En las últimas dos décadas, según el Congreso Americano de Obtetricia y Ginecología, los embarazos ectópicos se han convertido en casos muy comunes. Hoy en día, uno de cada 50 embarazos en el mundo es ectópico. El embarazo ectópico es aquel que se da fuera del útero. Todo lo que no tenga que ver el endometrio del útero es ectópico, totalmente. Cualquier mujer en edad reproductiva puede correr riesgo de tener un embarazo ectópico. Este se puede alojar en diferentes partes, pero siempre fuera de la cavidad abdominal. Existen dos tipos de embarazos, tres tipos de embarazo ectópico. El embarazo ectópico tubárico y el embarazo ectópico extratubárico. El primero, la mayoría se da generalmente el 98% en las trompas de falopio, en la fimbria. Y los otros tienen localizaciones diferentes. Yo recuerdo que en Nicaragua hay un embarazo ectópico en el intestino. Hace muchos años se dejó la placenta, porque no puedes arrancar. Si arrancas la placenta, se vienen todas las partes adheridas al intestino. Los embarazos ectópicos se pueden presentar en cualquier tipo de mujer, pero corren más riesgos de padecer estos embarazos aquellas mujeres que presentan problemas de infertilidad, cirugía pélvica o abdominal y enfermedades de transmisión sexual. La incidencia anda, tanto en Nicaragua como a nivel mundial, de uno a dos embarazos ectópicos por cada 200 embarazos. Sin embargo, por el avance de las técnicas de fertilidad asistida, ha aumentado. Se dice que el 4.5 al 5% de todos los embarazos logrados por la fertilización in vitro o alguna otra técnica son embarazos ectópicos. Y el 1% de todo eso son embarazos heterotópicos. Estamos hablando de los jóvenes, las parejas que tienen múltiples parejas. Los sexos, estamos hablando ya de barrera del condón y sexo que vuelve a oral, anal, vaginal, hace promiscuidad. Y entonces hay una bacteria, hay un microbio que se llama la clamidia. La clamidia trachomatis entra a la vagina, produce leucorrhea, la mujer pasa desapercibida, no va donde el médico, se acostumbra un par de meses y ella asciende por todo el útero, la trompa, y cae en la cavidad abdominal. Todo lo produce inflamatoriamente. Hay bandas elásticas. Y si hay bandas elásticas, cuando venga el huevo del ovario y se introduzca en la fibra para la trompa y se encuentra el espermatozoide, que se da a la mitad del ciclo, ese no va a poder caminar porque hay mucho proceso inflamatorio. El embarazo ectópico representa una de las principales causas de muerte materna en los primeros meses de gestación. Por esto es de gran importancia acudir al ginecólogo para evaluar y evitar problemas de gran magnitud, como el desarrollo de un embarazo ectópico complicado. ¿Por qué crees que es de suma importancia desde jóvenes visitar a un ginecólogo? Bueno, considero que es de suma importancia ir, ya que estamos viendo mucho antes nuestros problemas en nuestros ovarios, en nuestro útero, para luego poder tener hijos más adelante. ¿Y por qué es importante conocer de temas como el embarazo ectópico, que es una de las principales causas de muerte? Porque en este caso hay personas que te lo pueden decir y uno lo contradice o dice algo que nada tiene que ver. Entonces es importante conocer y así saber el proceso del embarazo de la mujer, porque hay unas que pierden sus embarazos y ni cuenta se dan de qué, cómo pasó, o no tienen el nombre real o científico a lo que se están refiriendo. Los síntomas de un embarazo ectópico muchas veces son semejantes a los embarazos normales. Sin embargo, la mujer puede presentar sangrado vaginal o dolor abdominal pélvico. Los métodos que se emplean para tratar este tipo de embarazos puede ser a través de medicamentos o cirugía, todo dependiendo del grado de complicación. Entonces viene el metotexate, se usa para el cáncer, para la neoplasia. En este caso, cuando los embarazos ectópicos son muy pequeños y en la trompa los detectas, porque ahora todo el mundo hace ultrasonido, entonces mayor frecuencia de detectarlo. Y entonces le das metotexate y se pierde el embrión y sale como aborto. Una vez confirmado, se lleva una laparotomía, ya sea abierta o cerrada, por vía laparoscópica o una laparotomía abierta. El embarazo ectópico trae una serie de consecuencias para la vida de la madre. Una de ellas es la muerte. El óvulo fecundado, el bebecito, lo que va a hacer el bebecito al crecer, rompe la trompa. La trompa, rompe la trompa donde está alojado y esto produce un sangrado masivo. Que puede llegar a una mujer a una pérdida masiva de sangre, a un choque hipovolemico, que es que pierda tanta cantidad de sangre que llegue a afectar sus órganos vitales, como el corazón, riñón, cerebro y la pueda llevar a una muerte. Después de un embarazo ectópico, la recuperación emocional debe ser igual de vital que la física. Los especialistas recomiendan esperar uno o dos años para evitar el desarrollo o la presencia de otro embarazo ectópico y realizarse su chequeo continuo. De Janeira Vega, compartiendo con vos.